Inspire en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 del 7 al 15 de agosto en www.inspirewebtv.com Toronto 2015 Juegos para Panamericanos. Esta es la villa deportiva en donde ya están los atletas listos para los Juegos que comienzan este viernes 7 de agosto. Y estamos con Bayron López, presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Bayron, ¿cómo lo ha recibido Toronto? Muy bien, gracias a Dios. De antemano agradecerle a ustedes por la oportunidad y la entrevista, excelente el trabajo que ustedes realizan. Esta organización se ha venido preparando por varios, varios meses y hasta ahora, pues en los pocos días que hemos estado acá con nuestros compañeros, ha sido maravilloso. La atención, la logística, fabuloso. ¿Cómo viene preparado Ecuador para estos Juegos para Panamericanos? ¿Cuántos atletas? ¿Qué deportes? ¿Cómo está esto? Así es, en esta ocasión Ecuador tiene 14 deportistas en 5 disciplinas deportivas, natación, tenis de campo, tenis de mesa, halterofilia y atletismo. Tenemos una delegación relativamente joven y creemos que muchos de ellos van a conseguir importantes logros, medallas de ser oportunos. Y bueno, estamos muy preparados porque sabíamos el nivel, conocemos el nivel en los Juegos para Panamericanos y hemos hecho todo lo posible para que nuestros chicos lleguen con un nivel competitivo. Bayron, ¿usted va a competir en estos Juegos para Panamericanos? No. No va a estar. Bayron López tiene una particularidad interesante y es que es atleta activo, fondista y es presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, yo creo que ya son varios años los que he venido incursionando en el paralimpismo y el conocer a nivel nacional personas que aman este deporte y que a través de este deporte han salido adelante. Tuve la oportunidad de ser parte de la dirigencia y hoy en día pues comparto con mucho cariño y entusiasmo mi tiempo para que las personas con discapacidad en Ecuador, especialmente los que no han tenido oportunidades, pues ahora la tengan siendo bastante equitativo y justo con todos los deportes y hemos logrado un gran avance. Esto prácticamente ha hecho que en mi deporte pues me descuide un poco, sin embargo saco tiempo para todo, para la familia, el trabajo, el deporte y las cosas marchan muy bien. En la Asamblea del Comité Paralímpico de las Américas se va a hablar sobre las legislaciones en los países afiliados. ¿Cómo va esto en el Ecuador, el reconocimiento legal del paralimpismo? Bueno, nosotros desde el 2012, el 1 de noviembre exactamente, tenemos legalmente constituido cuatro federaciones ecuatorianas deportivas por discapacidad, física, visual, intelectual y auditiva y a su vez estas federaciones crearon el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Bueno, prácticamente nosotros estamos reconocidos, lo que estamos luchando y esto creo que nos pasa en algunos países de nuestra región es el apoyo, no es un apoyo, no recibimos un apoyo que deberíamos recibir, lo cual nos impide masificar y seguir trabajando en el desarrollo del deporte adaptado y paralímpico, como se lo llama en Ecuador, deporte adaptado y paralímpico a nivel nacional. Pero legalmente estamos reconocidos por la legislación y bueno, no queda más que seguir trabajando y mejorar esa ley. Bayron López, presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano, bienvenido a este diálogo permanente con Inspire y esto es apenas la primera aproximación. Vamos a tener mucho más diálogo durante estos Juegos y hacia adelante. Así es, muchísimas gracias, repito mis felicitaciones a ustedes por el excelente trabajo que llevan adelante, es muy importante contar con el apoyo a los medios de comunicación que difundan el trabajo de todos los países de la región, no solamente de uno o dos, sino de todos, porque ustedes saben que unidos somos más. Este es Inspire Web TV al servicio de una narrativa del paralimpismo en idioma latinoamericano para el mundo entero. Inspire en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015, del 7 al 15 de agosto en www.inspirewebtv.com